Muevo, muevo Con cariño Para elevar a la vela, ojo Esta es la pura realidad Ay, Dios mío Menos mal que tú eres mi amigo Dios mío Ay, la vida te da sorpresas Sorpresas te dan la vida Y algunos momentos llegan Para bañarte el camino Ay, la vida te da sorpresas Y algunos momentos llegan Para bañarte el camino Y otros llegan a adornar De esperanza a tu destino Y otros llegan a adornar De esperanza a tu destino En situaciones muy buenas Los amigos son tu ayuda Disfrutan de buen momento Que estás pasando en tu vida Pero algunos cuando llegan momentos duros Que necesitas siempre de una linda amistad Ay, lentamente desaparecen como el humo Muy doloroso Pero es la purita verdad Porque amigos, hay pocos Conocidos, hay muchos Porque amigos, hay pocos Conocidos, hay muchos El amigo verdadero siempre está ahí Brindando apoyo constante en cualquier momento El amigo verdadero siempre está ahí Brindando apoyo constante en cualquier momento Algunos son como el hambre que se va y vuelve Y es que la vida es así Se pierden, luego aparecen como si nada Ni lámpara de Aladín Ay, porque amigos, hay pocos Conocidos, hay muchos Caminos, hay pocos Conocidos, hay muchos Vamos a ver La pura verdad, ojalá esté grabando Y que lo cerca el mundo Hay que disfrutar la vida Que la vida es una sola Ay, hombre Ay, hombre Oye, Carlos Cortés El futuro es tuyo Con Dios, hermano Ay, la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y algunos momentos llegan Para dañarte el camino Y otros llegan a borrar De esperanza tu destino En situaciones muy buenas Los amigos son tu ayuda Disfrutan del buen momento Que está pasando en tu vida Pero algunos cuando llega Un momento duro Que necesitas siempre De una linda amistad Ay, lentamente Desamparecen como el humo Muy doloroso Pero es la purita verdad Porque amigos Hay votos Conocidos Hay mucho Cierto Porque amigos Hay votos Conocidos Hay mucho El amigo verdadero Siempre está ahí Brindando apoyo Constante en cualquier momento Algunos son como el hambre Que se va y vuelve Y es que la vida es así Se pierde Luego aparece Como si nada Ay, manito ¿Y qué? Oye, nombrame un Nombrame un CD Ay, se pierde Luego aparecen Como si nada Malos amigos Al fin Ay, porque amigos Hay votos Conocidos Hay mucho Porque amigos Hay votos Conocidos Hay mucho Vamos, Dani Que viva Cainita Y su Mujer 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 Mujer